Que viva mi papá, que viva mi mamá, que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad, que viva mi papá. Nosotros de una u otra manera no podemos dejar de estar presentes y entregar el máximo reconocimiento que tiene la ciudad al legado de Juan Cholo Chumbiauca. Hoy, en una noche de celebración, para entregar esta distinción, de verdad que no me siento ni a la altura ni en la deferencia. Así que voy a pedirle a quien preside estas celebraciones que me acompañe por favor para entregar la deferencia a don Juan Cholo Chumbiauca. Doña Mía Zuleyka le voy a pedir por favor que pueda hacernos el honor a nombre de la ciudad de entregar la distinción a don Juan Cholo Chumbiauca. ¡Vamos a Chucha Familia! ¡Bienvenido! 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 ¡Que vive el verano negro! ¡Que viva Juan Cholo Chupiauca!